Bienvenido a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar informado con lo que pasa a última hora. Rusia denuncia incusión de saboteadores ucranianos en Vyansk. Según el Kremlin, se trata de una arremetida. Un equipo de voluntarios rusos que combate del lado de Kyub se atribuyó la acción y desmintió haber arremetido a civiles. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El régimen ruso denunció este jueves que un supuesto grupo de saboteadores ucranianos se infiltró en la región de Vyansk, fronteriza con Ucrania, y atacó un vehículo civil, causando el deceso de su conductor y dejando herido a un niño de 10 años que se encuentra fuera de peligro. Las fuerzas rusas intentan eliminar al grupo, dijeron las autoridades, mientras que Ucrania califica la información como una provocación. Un grupo de reconocimiento y sabotaje penetró Rusia desde Ucrania, en el distrito de Klimboski, en la localidad de Liubashany. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa están tomando todas las medidas necesarias para eliminar a este grupo de sabotaje, dijo en un comunicado al gobernador de Vyansk, Alexander Bogomás. Ahí está a menos de un kilómetro de la frontera con Ucrania. Una fuente de seguridad citada por la agencia asegura que los supuestos saboteadores ucranianos tomaron rehenes en un local comercial. Se infiltraron en dos villas, tomando rehenes en una de ellas. Soldados de la Guardia Nacional de Rusia se enfrentan con milicianos. Dice dicha fuente no identificada. Ninguna agencia de noticias extranjera ha podido verificar de forma independiente estas informaciones. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. A las empresas o personas involucradas en cualquier tipo de esfuerzo para suministrar ayuda letal a Rusia en la guerra de Ucrania. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, subrayó que armar a los efectivos rusos causaría serios problemas para China alrededor del mundo. Mientras, un alto oficial del Pentágono mostró su rechazo al envío de aviones de combate F-16 a Ucrania, esgrimiendo razones de costo, de calendario, debido al tiempo que se necesitaría para entrenar a los pilotos ucranianos y a otras prioridades del conflicto, que ya cumplió más de un año. Por su parte, el jefe de la Agencia de Energía Atómica Internacional, el argentino Rafael Grossi, expresó este martes preocupación por la situación en la planta nuclear de Saporilla, la mayor planta nuclear de Europa. Grossi citó problemas relacionados con las rotaciones de personal en la planta, el incremento de fuerzas de seguridad presentes en la planta y los enfrentamientos en lugares aledaños a esa central nuclear. Por su parte, las autoridades rusas manifestaron este martes que un dron ucraniano aterrizó en suelo ruso, en particular en la región de Moscú. Informaron que no se produjeron víctimas mortales, pero que el objetivo era presumiblemente una instalación de infraestructura civil. CNN no ha podido verificar de forma independiente los reclamos de Rusia. Las autoridades ucranianas tampoco han comentado sobre ataques con drones en territorio ruso. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, quiere que las agencias de inteligencia del país incrementen la actividad relacionada con la información de datos de los países occidentales. Y su recolección, Putin, hizo esas declaraciones durante una reunión con los servicios federales de seguridad. Alejandro Godoy, él es consultor geopolítico, docente de posgrados de la Universidad Militar y especialista en temas de Rusia y China. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias, claro que sí, con todo el gusto. Bueno, Putin afirmó que las relaciones con China han alcanzado nuevas fronteras. Así lo dijo en la reunión que tuvo con el máximo diplomático chino ayer en Moscú. Y también afirmó que su homólogo chino, Xi Jinping, visitará prontamente a Rusia. ¿Esas nuevas fronteras pueden llegar a representar su ministro de armas o es tan solo un temor infundado de Estados Unidos? Básicamente lo que encontramos es nuevas reuniones, nuevos bloques. Pero adicionalmente recordar, tanto Xi Jinping como Putin se han reunido cerca de 30 veces en los últimos seis años y es un paso más de una alianza estratégica de la diplomacia entre ellos. Hace tres años vimos que lo que llamamos nosotros la diplomacia de los pandas cuando Xi Jinping estuvo en Moscú y eso estableció nuevos compromisos. ¿Cuál es el temor de los Estados Unidos? Obviamente el tema de una alianza estratégica militar. Eso es lo que Anthony Blinken ha establecido y lo que es de mayor riesgo, no solamente para los Estados Unidos, sino para la comunidad de países que conforman la OTAN. Y por eso Estados Unidos quizás está respondiendo tan vehementemente y advirtió consecuencias reales si Beijing llegase a respaldar a Rusia en temas de armamento. Y todo esto se suma a los globos aerostáticos que se han derribado en Canadá y en Estados Unidos y uno de ellos confirmado que era chino, del cual Washington afirma que era un globo espía y que China dice que era simplemente un mecanismo para hacer investigaciones meteorológicas. ¿Hasta qué punto, sin embargo, pueden escalar estas tensiones entre Estados Unidos y China? China establece ese mensaje de los globos desde dos puntos de vista. El primero de ellos para decirle a la comunidad interna de su país, nosotros tenemos presencia y tenemos poder y a los Estados Unidos no les tenemos miedo, que es lo que más implica ahí ese mensaje. En este contexto lo que se dice, bueno, ¿por qué globos y no drones, por ejemplo, que es más tecnológico y más efectivo? En ese contexto China también dice, no nos vamos a plegar a que Estados Unidos sea quien decida cómo se hacen las relaciones diplomáticas y la alianza estratégica que tenemos con Rusia en este caso particular. Por eso hablamos hoy por hoy de una nueva guerra fría o segunda guerra fría como lo estamos utilizando en términos geopolíticos. Que esta vez incluiría a China. Adicionalmente, con un poder militar tan grande que es el segundo país del mundo que tiene la mayor inversión en este ámbito. Y no solo la relación importa por los términos militares, como usted nos explica, sino que además en 2022 entre China y Rusia hubo un comercio bilateral de 185 mil millones de dólares y Putin afirmó que se espera que este año esa cifra ascienda a 200 mil millones de dólares. Más allá de lo militar, ¿qué representaría esta unión en lo económico? Y si se puede hablar también de una alianza de los pandas en este en este sector. Sí, la clave de los 200 mil millones de dólares se suponía que se iba a dar en el 2024, pero ya se está acelerando, que es lo más relevante. A China le interesa mucho el corredor estratégico que es Vladivostok, porque eso le ayudaría a su trazado del proyecto de la nueva ruta de la seda. Eso le aligeraría los costos, por un lado, y por el otro también. Obviamente ya sabemos la cantidad de commodities, de materias primas que tiene Rusia, sobre todo el petróleo y el gas, que es tan importante. Y China ya lo dijo hace más de seis meses. Lo que le deje de comprar Europa, nosotros lo adquirimos. Entonces, obviamente, es una relación económica muy fuerte, por un lado, y por el otro también es solidificar todo lo que se está viendo en la estrategia de integración. Eso es más relevante. Es más, tenemos otros jugadores, además de Rusia. Irán, Pakistán, lo que complica un bloque muy fuerte y haría un bloque contra Occidente en este ámbito. Claro, así es. Y ese bloque no solo va en lo económico, sino de nuevo para volver a los términos militares y no solo implica Rusia, porque China ayer recibió en Beijing a los enviados especiales de Japón para la primera reunión sobre temas de seguridad que han tenido estos dos países desde 2019. Y es que China el año pasado aumentó un 7,1% sus gastos en defensa, mientras que Japón prometió duplicar el destino económico militar de aquí a cinco años. Y la tensión es principalmente por Taiwán. En caso tal de que China llegase a desplegar una guerra tradicional en Taiwán, ¿usted cree que los japoneses intervendrían? ¿Qué pasa? ¿Japón se ha plegado a los intereses de los Estados Unidos en lo que llamamos la alianza estratégica AUKUS, en la cual está no solamente Japón, sino también Nueva Zelanda, Australia? Y el papel ahí ambiguo de la India, porque también es un socio estratégico de China y de Rusia que ha venido consolidando su relación a nivel económico. Por ende, la misma Taiwán ha dicho, nosotros creemos que para el 2024 China podría tratar de intervenir militarmente a la isla. En conclusión, sí es muy posible que Japón establezca ese desarrollo y por ende, por eso también desde la época anterior, vemos desde el 2021 más o menos como Japón trata de tener cada vez un ejército más fuerte. Bueno, y el gran temor de Occidente, o lo que ha dicho por lo menos mandatarios como el presidente estadounidense Joe Biden, es que ellos temen que se replique el ámbito expansionista que ha tenido Rusia en Ucrania y que ocurra lo mismo entre China y Taiwán. Usted ya nos decía, se esperaba o se espera que esto ocurra a 2024. ¿Cree que podrá haber un conflicto en la isla? Sí, o sea, si vemos un conflicto en Taiwán, obviamente es quintuplicar lo que hemos visto en Ucrania, porque los jugadores en Asia-Pacífico tienen unos ejércitos bastante fuertes. Vemos, lógicamente, que se plegarían en una alianza estratégica unos con China, otros con los Estados Unidos. ¿Y cuál es el mensaje clave de China? Es decir, es que están en nuestra zona de influencia. Entonces, lo que nosotros necesitamos es sacar a Estados Unidos de esa relación y recordar cómo China difunde el mensaje de que Taiwán es una provincia rebelde. Entonces, en ese sentido, sí sería escalar la tensión y la crisis económica sería 100 veces la que vemos hoy por hoy. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.